¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, bueno, pues tenemos cositas descargables de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Como ya comenté, pasé unos meses en los cuales a su debido tiempo cuando salían estas contraseñas no las avisé, pero bueno, es que estábamos un poquito liados y demás, pero hay tiempo para conseguirlo hasta el 31 de octubre, así que vamos allá a recibir regalo por internet mediante código contraseña. Las contraseñas que sacamos aquí son mundiales, ¿vale? Sirven para cualquier versión del juego y venga, eso sí, solamente una por partida. Una vez se haya descargado, pues en esa partida ya no podéis volver a descargarla, pero se puede utilizar en varios juegos. Bueno, la contraseña que vamos a poner hoy es Sableboland y nos va a dar una tiranita, una abomasnowita, jolines con los nombres, una manectricita y una agronita. Sableboland, yo lo pronuncio tal y como se escribe para que se entienda, ¿vale? La pronunciación de esa parte aquí ya sabéis que van como van. Vale, tiranitarita, abomasnowita, manectricita y agronita. Madre mía, con estas megapiedras los nombrecitos que tienen, por favor. ¿Qué nombrecitos? Pues mediante este código universal podemos conseguirlas hasta el 31 de octubre, daros prisa, 31 de octubre de 2017 en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Son gratis, ¿eh? Bienvenidas sean, bienvenidas sean. Y una vez hemos introducido el código y se ha hecho la descarga, solamente tenemos que entrar en nuestra partida normal, ir a un centro Pokémon, hablar con el repartidor Pokémon y ya ahí nos las van a dar, nos las van a dar. Y venga, piedras gratis, ¿eh? De estas que no cuestan conseguir. Ahí tenemos al repartidor, que es alto el repartidor, ¿eh? Hay que decirlo. Nos saca cabeza y media aquí al personaje. Y nos da, bueno, pues estos cuatro objetos, estas cuatro megapiedras. Para comprobar que efectivamente las tenemos, entramos en nuestra bolsa. Vamos aquí a los objetos estos. Y ahí tenemos agronita, manectricita, abomasnowita y tiranitarita. Madre mía, lo que me cuesta pronunciar a mí estas megapiedras. Y ya está chicos, así de fácil es. Hasta el 31 de octubre, dados prisa, no os las perdáis. Como siempre, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.